El primer encuentro mío con Lecona fue totalmente inusual. El jazz está en la platillo, trabaja en platillo. Y después el ritmo abajo. Donde hay la conexión Caribe-Nueva York. Es como si alguien le hubiera dictado a Lecona, al oído. Le hubiera susurrado, le hubiera dicho, se trata de esto, es así, es por aquí. El Néstico, tú me viste a los 13 años, por lo tanto. No me has visto ahora. Oíste, cuando yo era niño, yo estaba ahí mirándote. Que te deje de querer. Porque como único dueño, estás en mi corazón. Malagueña, viajar negro, hermosa flor. En este proyecto me parece que es un reto para los pianistas que estamos involucrados en esto. Manejar la música de Lecona por las dificultades que trae en sí misma, técnicamente. Esta parte ha quedado guapa, ¿eh? Muy guapa. Nunca hay ningún conservatorio que yo sepa, que yo sepa, se dejó de tocar la danza de Lecona. Para nada. Lo que uno sueña como compositor y como artista es que su obra perdure y que todo el mundo la ame. Pues Lecona debe estar sonriendo en el cielo.